Música 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 Aquí miren están agarrando para los que no traen cubrebocas Música Música No llevan su sana distancia Música Este fin de semana se reportaron las primeras detenciones y multas en la ciudad de Irapuato, Guanajuato por no llevar el tapabocas en la vía pública, tal y como ya se había anunciado en días pasados por parte del ayuntamiento. Del mismo modo, se reportaron las primeras multas por las mismas razones a personas que tuvieron que pagar 868 pesos según se reportó, a diferencia de los 1.042 que había dicho el presidente municipal Ricardo Ortiz, que costaría la multa. Al respecto, muchas voces se han alzado en las redes sociales en contra, pues desde el gobierno federal se ha dicho que no debe haber multas ni cese de derechos, siendo que en Irapuato, desde la semana pasada, comenzó a restringirse el libre tránsito a zonas del centro histórico y se comenzaron a cerrar y clausurar negocios de comida. Pónganse abusados, mis chavos. Esto se puso de a peso las multas, de a peso la multa.